Operativos para la recuperación del espacio público vienen adelantando el gobierno local en el sector comercial de Barranca Bermeja, una alianza entre comerciantes formales y la Cámara de Comercio y la Policía para despejar este sector que para esta época se incrementa y para muchos es difícil la movilidad. Estamos estableciendo diferentes estrategias con miras a que esos espacios públicos para estas fiestas de fin de año pueda el ciudadano de a pie transitarlo de la mejor manera posible, encontrar vías libres, espacios libres de tal manera que se puedan movilizar. En ese sentido se está trabajando en estrategias con todos los sectores. El objetivo es contrarrestar los casos de hurto que se incrementan ante el constante flujo de personas y aglomeraciones, lo que facilita que este delito se presente. Y con estas ocupaciones indebidas de espacio público lo que generan es que este es un escenario de riesgo bastante alto y lo que evitamos es que se nos generen fleteos, el llamado cosquilleo que es común cuando el sector lo tenemos muy represado y pues se generan ese tipo de hurtos. Entonces lo que estamos también es contribuyendo a que todos podamos utilizar el espacio público sin ninguna dificultad, de la mejor manera posible y adicional a eso se le apunta a mejorar la seguridad en estas fiestas de fin de año. Según lo dicho por la Secretaría de Gobierno, se tiene también pensado reunirse con los comerciantes informales o ambulantes y buscar estrategias para que ellos también se beneficien durante esta temporada de fin de año. Esperamos también abrir un espacio para el gremio de los vendedores informales y los ambulantes, en donde estamos planteando también una estrategia para ellos, de tal manera que todos resulten beneficiados. Los operativos se continuarán realizando y se espera la colaboración de la comunidad para evitar cualquier situación de orden público. Gracias. Gracias. Gracias.